¡Oh! 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 Hay un mundo fascinante, cada vez es menos grande Sobre los bosques, ruidas secas, recuentando esto, una arena Pero el hombre, y nos quente, nos guiamos nuevamente A mi bosque, no me lo debemos Buscaremos la solución, el salario de tu voz Y la parte que te escucha el sol, de este cambio ya va a comentar Nosotros vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos la guerra, bandera de libertad Que viene y queda, que viene y queda, que viene y queda Seremos grandes, seremos fuertes Somos la guerra, bandera de libertad Que viene y queda, que viene y queda, que viene y queda ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No permitas de los sueños, de todos nuestros sueños, de los voces recuperen el espacio que merecen. ¡Lucharemos, trabajando! Corte a codo, palco a palco, con nuestras manos uniremos. Y los bosques cuidaremos, anda en el tubo y la muerte a Jesús, el sol, este campo ya va a completar. Todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos la guerra, bandera de libertad Ven y tierra, ven y tiene más Ven y tiene más Seremos grandes, seremos fuertes Somos la guerra, bandera de libertad Ven y tiene más, ven y tiene más Ven y tiene más ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso público en sus manos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Seremos grandes, seremos fuertes, somos la que va, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va.